Por favor, a los que están por ahí todavía, del costado del residuo, les invitamos a tomar lugar, por favor. Bien, les reiteramos el saludo, muy buenos días, el gobierno municipal de Delicias a través del Departamento de Desarrollo Económico y coordinación con cada una de las estancias representativas de seguridad pública de nuestro municipio, les doy la más cordial la bienvenida a este evento de instalación del comité interinstitucional e instalación oficial de la caseta turística Delicias para el operativo invierno 2014 en su programa paisano. Muy buenos días. Agradecemos la presencia de las cámaras importantes en nuestro municipio de Delicias, en representación del señor José Carrión Ramos, presidente de Copernet, Delicias nos acompaña la señorita Paola Sandovala. Perdón, viene en representación del licenciado Gerardo, Gerardo Chávez Aldaña, presidente de Copernet. Gracias. En representación del señor José Carrión Ramos, nos acompaña la señorita Cristel Pérez. Gracias. En representación del licenciado César Martínez Espinosa, presidente de Canaco Delicias, nos acompaña el señor Ramón Loya. Gracias. Funcionarios, medios de comunicación, integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública, de la Policía Estatal Única, la Policía Federal y de Seguridad Pública, bienvenidos sean todos ustedes. En este sitio nos acompaña esta mañana el señor Rogelio Mendoza, director de vialidad en el municipio de Delicias. ¡Bravo! Nos acompaña el señor Javier Benavides, subdirector de seguridad pública en el municipio. Nos acompaña el señor Javier Benavides, subdirector de seguridad pública en el municipio de Delicias, el condado público, Fernando Aragón Ruiz. Así bien, nos acompaña el licenciado Octavio Ravello, director del DINC Municipal. ¡Bravo! Nos acompaña el coordinador de la Policía Estatal Única División Investigaciones, el licenciado José Enrique García. Nos acompaña el titular del Departamento de Desarrollo Económico de nuestro municipio, el licenciado Julio César Ríos Monárez. ¡Bravo! Agradecemos la presencia, de igual manera, del Cíndico Municipal en Delicias, el señor Raúl Botello Torres. ¡Bravo! Y en representación de nuestro alcalde municipal, el contador público Javier Beltrán del Río, nos acompaña el secretario municipal, el licenciado Raúl García Ruiz. ¡Bravo! Y hoy quisiera invitar al licenciado Julio César Río Monárez para que nos brinde el mensaje de bienvenida esta mañana. Con todo gusto y con el permiso, señor secretario, representante de nuestro presidente municipal, el contador público Jaime Beltrán del Río, Beltrán del Río. Hoy, pidiéndole permiso al presidium que ya nos acaba de presentar atinadamente, y nuevamente dándole la bienvenida, desde luego, amigos de cámaras, Ramón Loya, de Cámara Nacional de Comercio, desde luego, bienvenido. Paola Sandoval, que siempre nos acompaña, de Coparmex, y Cristal, que trabajamos siempre muy de la mano en las actividades que esta Cámara de Líderes de Industriales está siempre en los eventos de presidencia municipal, y desde luego, en el desarrollo económico. A Emilio Hidabo, la viodita, ya está, gracias, de tu buena organización, Comerase, que nos presenta precisamente lo que aquí elaboramos como alimentos típicos, y no solamente los típicos, sino internacionales. Gracias, gracias por estar. Desde luego, un saludo a Rogelio Mendoza, Comandante de Tránsito, por estar con nosotros, y siempre estarán pendientes de las actividades que le corresponden a su área y departamento. Un saludo, representante de la señora Raquel Torres de Beltrán del Río, que siempre también nos ha apoyado, y que es, en este momento, tan importante para el impulso a los que se requiere en la sociedad, de Líderes, un saludo a la señora, por favor. El contador público, Fernando Aragón, gracias por estar con nosotros, compañero catedrático, y además entusiasta, profesionista. Javier, Javier Benavides, mi amigo Javier, Comandante de Seguridad Pública, bienvenido. Al iniciado José Enrique García, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros. Usted, como coordinador especial de la División de Investigación de Nuestra Policía Estatal Única, bienvenida, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Doctor Ramón y de Fonso Torres, gracias. Y siempre nos han atendido en los que están en las causas que, en el caso de la razón de esta caseta turística, requieren de sus servicios. Señor Raúl Botello, gracias por su presencia, gracias porque, a pesar de estar tan ocupado en lo que ahorita venía desempeñando, alcanzó a llegar. Y con mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Señor Secretario, con el permiso del presidio. En esta instalación del Comité Interinstitucional del Programa Paisano 2014, así como la tradicional instalación oficial de la caseta turística de Vizias. Hoy, no solamente pretendemos en nuestro municipio y un servidor como director de desarrollo económico que me encomendó nuestro presidente municipal, dar más impulso y sobre todo mayor atención al turista. Hoy, con esta instalación de caseta turística, no solamente queremos ver pasar a los paisanos, a nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos y otros lugares. Hoy queremos que se queden en delicias. Hoy la instrucción del presidente municipal es promover, como usted ya lo sabe, coincide con el inicio de un evento en donde vamos a tener gente de varios estados del país. También, con este inicio de este programa, en donde agradecemos a los diferentes niveles de seguridad pública, a la federal, estatal desde luego, y a nuestras autoridades del municipio. Estar al pendiente de los hermanos que, como lo dije, no solamente en urgencias, en urgencias médicas o mecánicas, en urgencias que pueden surgir de seguridad, que estarán muy atentos, y eso le pedimos a los diferentes niveles de seguridad pública, que estemos al pendiente de nuestros hermanos que vienen de fuera. Pero también, que podamos promover, hoy por hoy, los jóvenes que estarán en esta caseta, estuvieron en capacitación, tanto local como en Ciudad Juárez, recibiendo esa capacitación para que, no solamente pasemos información, lípticos o trípticos, sino que tengamos el conocimiento de poder hacer, y dar a conocer las ventajas que es estar de visita en nuestro municipio, las bondades que reciben o que tenemos en nuestra región, los lugares, nuestros museos y las demás partes turísticas que tenemos que apostar y dar a conocer, así como también las empresas importantes que tienen para bien proyectar a nivel nacional e internacional, como es la industria láctea, la industria nuecera, lo que es la producción de nueces, desde luego, y la industria mueblera, entre otros. Hoy también, nuestro presidente, y con el gran apoyo de los señores del DIN, estamos promoviendo los artículos que con mucho, que con mucho esfuerzo hacen familias delicienses. Hoy por hoy, invitamos para que sea un lugar atractivo, en donde puede llegar ese paisano, y que además, conozca los productos que aquí vendemos, que aquí los pueda tener, y eso significará, desde luego, un ingreso para esas familias. Pues, sin más, les agradezco, me resta agradecerles, desde luego, en primer lugar, a la prensa, que nos ayudan a promover este tipo de eventos, liderados por nuestro presidente municipal, el contador público Jaime Hernández de Río. A los funcionarios municipales...